Todos sabemos que las actividades de la Liga MX se encuentran suspendidas por la contingencia del coronavirus, por lo que no hay partidos, ni mucho menos entrenamientos. Pero este domingo, en el Barrial, lugar de entrenamiento de los Rayados de Monterrey, se vio actividad. Y no, no se trata de la vuelta a los ejercicios físicos del equipo de Antonio Mohamed ni mucho menos, pero el defensor argentino Leonel Bangioni presumió en sus redes sociales una foto después de haberse entrenado en el Barrial. Bangioni acudió a las canchas de entrenamiento por su cuenta y pidió permiso para ingresar y realizar trabajo físico. El Piri entró solo en su coche y bajo todas las medidas de sanidad, y guardando la sana distancia, se dedicó a correr un rato para después regresar a su auto y dejar las instalaciones. A pesar de que todos sus compañeros se están entrenando desde casa, Bangioni acudió a las instalaciones de Rayados en Nuevo León, ya que están desinfectadas y es más seguro correr ahí que en algún parque público. por lo que se le dio el acceso, pero de ninguna manera, esto quiere decir que Rayados ha vuelto a los entrenamientos. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.